Los equipos solos y pumas tendrían en la mira al técnico argentino Pablo Guede con miras para el próximo clausura 2018. De acuerdo al medio chileno ADN Radio, Guede, quien dirige al Colo Colo de Chile, tendría los días contados con dicho club y su futuro a punta fuera de la Liga Andina. Además de las escuadras mexicanas, en Chile mencionan como otra posibilidad al Málaga de España, equipo en el que jugó en la década de los 90 y que actualmente marcha en los últimos puestos de la tabla. En el mismo tenor, el diario La Segunda publicó que el timonel dejará al cacique sin importar que salga campeón de Liga y tenga contrato firmado hasta junio de 2018. El conjunto de Tijuana tiene como técnico interino a Diego Torres, quien fue jugador del equipo entre 2006 y 2009 y se desempeñaba como técnico en las fuerzas básicas. En tanto, la UNAM cuenta con David Patiño, quien tomó el cargo de manera provisional después de que Sergio Egea no lograra sacar al club de la crisis en la que se encuentra.